Muy bien, pues estamos con todo listo para iniciar la actividad del día de hoy. Les agradezco por estar acá. Estamos en la zona de Downey, en la metrópoli de Los Ángeles. Y mi nombre es Román Calápiz, para servirles. Vamos a comenzar con un estudio metafísico que es de vital importancia. Algo que todos necesitamos saber en metafísica es la ley de la vida. Esto es para que se lo graben en su mente, en su corazón, y sepan la ley de la vida. La ley de la vida la enseñó el Maestro Jesús muy claramente. Pero, al parecer, como que a unos les entró por un lado y les salió por el otro. Sin precisar por dónde, ¿verdad? La ley de la vida es, pide y se te dará. ¿Ustedes se la sabían? ¿Esa cómo se llama? La ley de la vida. Pide y se te dará. Toca, llama y te será respondido, se te contestará. Esa es la ley de la vida. Eso, decimos en mexicano, ¿verdad? El que no chilla, no mama. El bebé no acepta no estar sin mamar. El bebé no acepta estar sucio. El bebé no acepta pasarla mal. El bebé chilla. Hace berrinche. Nosotros tenemos que aprender a seguir haciendo berrinches. Hay que hacerles berrinche a Dios. Hay que solicitar. Y la forma de hacer berrinche es decretando, señoras y señores. Ustedes saben justamente que esa es la forma, digámoslo así, de demandar lo que nos corresponde por derecho divino en nuestra vida. Amor, sabiduría, voluntad, bienestar, paz, prosperidad, salud. Hay que demandarlo. Eso es necesario que lo hagamos para todos los ámbitos de nuestra vida. Hay veces que somos muy demandones para unas cosas, pero otras como que, ah, no pasa nada. No. Hay gente que fue budista, ¿verdad? En su vida pasada. Y entonces tiene problemas económicos. Esta vida, porque dicen, no, ¿cómo voy a cobrar por cosas? No, lo voy a regalar. Voy a regalar mi vida. Voy a regalar mi dinero. ¿Por qué? Porque pasaron mucho tiempo ahí regalando, ¿verdad? Y el asunto es que tienes que ponerle interés también a tu prosperidad. Tienes que ponerle también interés a tu salud. Tienes que decretar tu salud. Tienes que decretar tu protección. Tienes que decretar tu sabiduría. Porque a veces le dedicamos todo a trabajar, a jalar, a hacer dinero. Y tu salud, bien, gracias. Tu familia, bien, gracias. Tu armonía, bien, gracias. Perdidos por ahí. Son siete ámbitos de vida los que tenemos que desarrollar. En metafísica están muy fácilmente explicados. A ver si hay un neptario por aquí. Yo, el mío, por... ¿Quién sabe dónde lo dejé? Pero bueno, son siete rayos los que trabajamos en metafísica. Y cada uno de esos rayos tiene los ámbitos, los siete ámbitos que tenemos que trabajar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Aquí verá un neptario. El rayo azul nos indica que tenemos que trabajar siempre la fuerza, la protección. Demandarla en nuestra vida. El dorado, sabiduría, iluminación, entendimiento, estudio. El rosa, amor, bienestar. El blanco, belleza. Necesitamos belleza en nuestra vida. No sé cómo le van a hacer, pero ustedes tienen que estar siempre bellos, radiantes. Estar en lugares lindos siempre. Verde, salud, vida. Siempre invocar y demandar la alegría, la felicidad. Siempre hay que reírse. Por más dura que esté nuestra vida, tienes que alivianarte. Ese es el gran secreto que da Connie Mendes. Reírte de ti antes de las diez de la mañana. Connie Mendes es la madre de la metafísica. Tienes que encontrar algo de reírte de ti antes de las diez de la mañana. Te esperamos, te esperamos. Para de una vez, en metafísica siempre da calor, ¿verdad? Porque estamos trabajando con los rayos. Entonces, son pura energía. Ojo cuando nos tomemos muy en serio nosotros mismos a nosotros mismos. Ese es el peor error que podemos cometer. Eso se llama narcisismo. Y es egotismo. Es anticrístico totalmente. Eso es justamente, nosotros vinimos acá a vivir crísticamente. O sea, a dejar que el espíritu se exprese a través de nosotros. Que este cuerpo, esta mente, estos sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones, dejen pasar esa luz con todos estos siete rayos. Con amor, sabiduría. O sea, que nosotros seamos canales de expresión de todo eso. Y todo lo que aísla, lo que separa, lo que hacemos creer que somos aparte, una personalidad, que somos, que nos deben de respetar o ser tal cual, o eso va en contra de cualquier principio espiritual. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta todo esto. Y reírse de ustedes diariamente les va a alivianar toda en su vida. Va a hacer que las bendiciones caigan más rápido. Va a hacer que anden más felizotes por allí. Y que la pasen muy bien y que se les manifieste en su vida todo lo bueno. Y por último, perdón, me faltó el sexto rayo rubí, que es el de la paz y la prosperidad. Hay que demandar todos los días, ocupamos, movemos dinero, suministro. Todos los días debemos de invocar money, 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 money. O como le hace mi amigo José, Benjamin, 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 Benjamin. Benjamin, 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 Benjamin. Yo creo que es como decir, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Todos los días, porque todos los días movemos cosas con dinero. Entonces, eso está arreglado en metafísica y es necesario siempre tener y tener más para poder hacer más y para poder estar más desprendidos de las cosas del mundo y estar más en contacto con Dios. O sea, que tengas todo resuelto para que de verdad te puedas ocupar de tu contacto con tu conciencia divina. Muy importante. Y por último, el séptimo rayo violeta, que es el rayo de la libertad. Es todo lo que nos hace libres, mental, emocional, física, materialmente. Todo lo que conlleva el perdón, el perdón nos libera. Entonces, hay que ser fáciles para perdonar. Ya si quieren ser fáciles para otras cosas, ahí le preguntan a Silvana, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese es el preámbulo de metafísica. La ley de la vida, ¿cuál es? Pide y se te dará, toca y se te dará. Llama y se te dará. Grábenselo en su cabecita. Esa es justamente lo que nosotros vinimos a existir acá. Vinimos a aplicar esa ley de la vida. Eso es de lo que se trata todo el asunto. Que a veces creemos, como nos separamos de la parte divina, decimos, tengo que trabajar muchísimo para ganar eso. Y se nos olvida la ley de la vida. Antes de ponerte a trabajar y de mover tus músculos mentales, emocionales, físicos y todas tus habilidades, activa la ley de la vida. Ahora, existe un password, una palabra clave para invocar la ley de la vida. Es nombrar el nombre de Dios dentro de ti. Y ese nombre es el yo soy. El mantra o el statement completo es Amada presencia de Dios, yo soy. En tu nombre, decreto, salud de mi cuerpo. Gracias Padre, que ya me la has dado. ¿Cómo es? Amada presencia de Dios, yo soy. En tu nombre, decreto, prosperidad en mis bolsillos. Siempre decreten el específico. No es necesario que anotes. Ahorita se va a quedar grabado todo esto. Ok, ya lo mandé. Entonces, el gran asunto es Aplicar la ley de la vida para todo. Somos la manifestación de la idea que tenemos de Dios. Ahí está también otra cosa que tenemos que trabajar en nuestra mente. ¿Qué es lo que pensamos cuando oímos la palabra Dios? Entonces, hay gente que dice Bueno, es que pienso Si no digo o si digo en el nombre de Dios Está bien, pero ¿qué es lo que piensas cuando dices Dios? Por eso, en Metafísica aplicamos el yo soy. Moisés fue al que se le reveló Que el nombre de Dios es Yo soy el que soy o yo soy lo que soy. Y eso es justamente el nombre de nuestro ser En primera persona, en presente Y aquí en activo. Cuando tú dices yo soy, estás reconociendo Que tú estás aquí presente, consciente, activo Claro, que tu ser está aquí. ¿Tenías tu mano levantada? Sí. Cuando se hace el decreto Lo último no se dice en armonía para todo el mundo Con la voluntad divina Porque pedimos y pedimos Pero lo que se nos dé Pues tiene que ser en armonía para todo el mundo Sí, lo tienen muy claro Porque el gran tema es que A veces decretamos o pedimos Egoístamente Entonces, qué sé, yo quiero algo Para demostrarle a mi expareja Que no va a poder contra mí ¿Verdad? Entonces no es un motivo correcto Entonces hay la llamada oración científica Que son los siete puntos para decretar Para no decretar chueco Para no manifestar chueco Porque de qué hemos manifestado cosas En nuestra vida hemos manifestado Pero a veces con motivos erróneos Y lo que comienza con un motivo erróneo Sale chueco Entonces la oración científica Si es decir, ¿verdad? De acuerdo con la voluntad divina Bajo la gracia Y si está en ley De manera perfecta Gracias Padre Que ya me oíste Pero la esencia es Amada presencia Yo soy En tu nombre Yo decreto Y lo que quiera No hay límites para eso Dice Si crees que Dios va a hacer algo por ti Estás equivocado Porque solo puede hacerlo a través de ti Hay personas que se quedan esperando Lo que Dios quiera darme Dios vive dentro de ti Tú eres los ojos La boca de Dios Y tú por eso Necesitas mostrarle a Dios Por dónde se te va a abrir ese camino O qué es lo que te ocupas Porque eres una inteligencia Autoconsciente Entonces Una forma muy linda de hacerlo Es todas las mañanas O cuando ustedes gusten Simplemente levantar sus brazos Si quieren hacerlo ahora Adelante Y entonces ustedes conocen La lámina de la presencia yo soy En la lámina de la presencia yo soy La presencia yo soy Está encima de nosotros Y entonces Cuando tú elevas tus brazos Siente la energía Que está en tus manos Allí está la respuesta De la presencia También tomándote De tus manos Y la presencia Como enseñó El Maestro Jesús Sabe Más de ti Que tú mismo Sabe qué es lo que más necesitas Más De lo que tú puedes saber Y puedes decir Amada presencia yo soy Te amo y te bendigo Amada presencia yo soy Te amo y te bendigo Gracias por darme todo lo que yo ocupo Gracias por darme todo lo que yo ocupo Y más Y más Por adelantado Por adelantado Todo previsto y provisto Todo previsto y provisto En tu nombre En tu nombre Gracias que así es Gracias que así es Y ya Cuando no tengas Cuando no hay algo evidente que pedir Conéctate con tu presencia Y de tú sabes lo que yo ocupo Tú sabes mejor que yo Lo que yo necesito Y esa presencia Es Dios Presente para ti En tu contacto directo Dios En su En su omnipresencia En su magnitud Creó Un Dios O que Él estar presente En la vida de cada uno de nosotros A través de la monada O la llamada presencia Yo soy O sea Él te dio una parte de Él Para que tú tengas un contacto directo Y no necesites A alguien más No necesites Un intermediario Que tú puedas conectarte Con esa presencia divina Cuando ocupes Y así 24 horas Los 7 días de la semana Los 365 días del año Entonces La aplicación del yo soy Es diferente a todo lo que se ha conocido En el planeta Jesús ya adelantaba el yo soy Y decía Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el pan de vida Bajado del cielo Yo soy el camino La verdad y la vida Él ya aplicaba el yo soy Pero Nuestras mentes En esos tiempos No estaban listas Para recibir ese conocimiento Y él sabía Que iba a llegar un tiempo En otra era En la era de acuario En que todo eso sucedía Vamos a Es muy importante Visualizar Que cuando decretamos Viene la luz En este caso Puedes visualizar el rayo La flama Del color De lo que estás decretando Hacemos decretos De protección Te puedes visualizar Un rayo azul Como entra A través de ti Y tus decretos Se vuelven La luz azul Expandiéndose ¿Vamos bien? Es muy importante No sentir Que nosotros Estamos haciendo El decreto En la parte humana Porque cuando tú Te decides a decretar No es tu parte humana La que está decretando El que decreta Es tu yo divino Cuando tú decretas O sea Deja de ser La personalidad Porque entras En un trabajo Con la luz Entonces Los decretos Trabajan así Entonces ya se sabe La ley de la vida ¿Cuál es? Pide y se enterará Toca y se enterará Llama y te será Respondido Nada más que Durante la actividad No se puede Consumir alimentos Es lo único No usar rojo Ah, rojo tampoco Ah, sí Usar negro No, no, no No, no Me dejé matar La verdad Realmente Me quito de rojo Eres libre Eres libre Eres libre Por el bien de ustedes Me la voy a dejar Muy bien Entonces la lámina De la presencia Yo soy Recomienda Coni Méndez Tenerla frente De nosotros Justo cuando nos levantamos Y cuando nos vamos A dormir Es justamente Donde está Todo lo que nosotros Somos en esencia Espiritual Entonces están Los siete rayos Comenzando por el azul Dorado Rosa Blanco Verde Oro Rubí Violeta Y la presencia Yo soy Como un titán De luz Por encima De nosotros Dándonos su luz Y nosotros Somos este Que está metido En la llama Violeta Recibiendo así Con los manitos Abiertos ¿Por qué estamos Metidos en pura Llama Violeta? Porque es todo Lo que estamos Transmutando Pensamientos Sentimientos Situaciones Lo que nos ocurrió Traumas Discordia Que no es necesario Tener más En nuestra vida ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo mundo claro Con la lámina De la presencia? Entonces Hay que estar listo Para recibir ¿Verdad? La clave Para recibir Es no odiar Ni guardarle Ningún resentimiento A nadie Muy importante Tú no puedes Recibir la plenitud De lo que la vida Quiere darte Si tú Se la estás Todavía Mentando a alguien Si tú tienes Reservas con alguien Si tú tienes Guardadito algo Por alguien En el caso negativo Entonces Por eso Hay que perdonar A todos Si hay una persona Que dices Es que Me hizo esto Me quitó esto Nada Ya Regáláselo Le puedes hacer un decreto ¿Quieren hacerlo? Sí Por favor Te doy mi amor Y mi perdón Para bendecirte Y prosperarte Te suelto Y te dejo libre Y todo Todo lo que ha ocurrido Se va a la banda Del olvido Se va a la banda Del olvido Gracias padre Gracias padre Que así es Entonces Tú te pones En tratamiento Justamente Perdonando A esos seres Con los que puedas Tener algo Porque eso Tranca Detiene tu prosperidad Detiene tu bienestar Detiene las cosas buenas Hay que soltar Justamente Todo el pasado Para poder entrar A todo esto ¿Verdad? Entonces El requisito Número uno Es armonizar Tus sentimientos No guardarle Ningún rencor A nadie Y el segundo requisito Es saber Que tú estás trabajando Con la luz Y la luz Con los decretos Tiene infinito poder O sea Esa luz Va Se proyecta Los rincones Que nosotros No nos imaginamos Y produce Todo eso Mientras nosotros Estamos aquí Sentaditos Muy bonitos O sea Si tú crees En el espíritu El espíritu Trasciende Al ser humano El principio Es un espíritu El espíritu Es un principio De la vida Entonces Cuando tú Dejas de actuar Cuando tú Dejas de estar Peleando Luchando Dejas que el espíritu Se encargue Es entrar en el plano De la suavidad Pero tú ya hiciste El decreto ¿Me entienden? O sea El metafísico Trabaja Con intención Mental Dinámica Y en este caso Con el decreto Pero después Deja que el espíritu Exprese ese decreto Como Dios Manda Con inteligencia Sabiduría Amor Digámoslo así Sin interferir En el proceso De eso Entonces tú Te concentras En la meta Ya como Venga todo eso Ya Dios lo acomoda Cuando decretas Yo soy Estás diciendo El nombre De Dios En ti Y entonces Existen las cualidades Tú puedes hacer El Completo Amada Presencia Yo soy En tu nombre Decreto esto Pero si tú Ya sabes Ese principio Tú puedes decretar Yo soy Fortaleza Yo soy Sabiduría Yo soy Amor Yo soy Paz Yo soy Prosperidad Yo soy Fe Yo soy Éxito Yo soy Tranquilidad Lo que tú Ocupes Y puedes Repetir Ese decreto Siete veces Siete Setenta veces Siete Las veces Que quieras Para que eso Genere Fuerza Y momentum En tu vida Entonces podemos Decretar Yo soy Bondad Yo soy Sabiduría Yo soy Amor Yo soy Belleza Yo soy Vida Yo soy Suministro Yo soy Transmutación Gracias Padre Y ahora podemos Hacer estos decretos Que están en pantalla Si les parece bien Con energía Muy dinámica ¿Verdad? Podemos decir Yo soy La resurrección Y la vida Yo soy La energía Que uso En cada acción Yo soy La luz Iluminando Cada célula Del ser Yo soy La inteligencia Y la sabiduría Que vivimos Cada uno De mis esfuerzos Yo soy La sustancia Omnipresente Delimitada Que puedo usar Y traer a la forma Muy bien La oración O el decreto Tiene que ser Dinámico Desde el principio Más valdría Cinco Un minuto De decretos Muy dinámicos Cinco veces al día Que ponernos Media hora Quince minutos A decretar Por horas Porque eso te adormece Entonces decretas Al final Cinco veces Un minuto Son cinco minutos Al día ¿Qué puedes perder Por aplicar La ley de la vida Cinco minutos Nada Quien ha puesto esto En práctica Conoce Que se gana mucho Y no se pierde nada ¿Verdad? Cuando invocas a la presencia Yo soy La lucha cesa Es muy importante Por eso hacerlo Al principio Antes de cualquier proyecto Viaje De arrancar un negocio Invoca Tú yo soy Acabo de ver Un documental De Navalny Que fue un líder Digámoslo así En Rusia Por la libertad Y los derechos humanos Y él mostraba Toda su familia Una tradición rusa Donde antes de emprender Un viaje Ellos se sientan Dicen Ya vamos a empezar A viajar Y se sientan Dicen Nada Nos quedamos En silencio No hay un tiempo Determinado Dicen Nos sentamos Antes de comenzar El viaje Nos sentamos Antes de Comenzar ese proyecto Nos sentamos Dicen Es una tradición Rusa Pero en realidad Es una forma De armonizarnos Antes de emprender Cualquier proyecto Antes de arrancarte A tu día Antes de andar A las carreras Aunque tengas El tiempo contado Ese es el gran asunto ¿Verdad? Dice el dicho ¿Verdad? Despacio Que llevo prisa Si andas acelerado Y aparte Llevas prisa Sale todo chueco Entonces Te sientas Y te conectas Con tu presencia Yo soy Si ya tú sabes El yo soy Te quedas en paz Y simplemente Te conectas Como tú quieras Con la respiración Con tu decreto Con tu visualización Y justamente Hace Que la lucha cese Que no tengas Que batallar Para nada Que lo indeseable Salga Que la presencia Yo soy Se manifieste Y entras A un mundo De felicidad De perfección Y se empiezan A expresar Las cosas Como tu corazón Quiere y manda ¿Verdad? Entonces la vida Te sonríe ¿Verdad? Vas por ahí Y dices Ay el pastito Está muy verde Ay esas personas Ay esas personas Están muy felices Ay este negocio Va saliendo Y te sientes bien Pues Entonces Hay que hacer Estas afirmaciones Tómate tu tiempo Hacer tus decretos Tus afirmaciones Y justamente En ese propósito Divino ¿Verdad? Puedes tú también decir Invoco a mi presencia Yo soy A la acción ¿Cómo es? Invoco a mi presencia Yo soy A la acción En este negocio En esta familia En esta situación En esta fiesta En este bailongo En esta cena En esta cena No importa Tú pones y dices Yo invoco a la presencia Que actúe en esta situación Y vas a ver Que ocurren cosas Muy interesantes Todo se te acomoda Para tu beneficio Y el de todos Una vez tenía que dar Una charla de metafísica Como a las 9 de la mañana Pero yo estaba En un En un rancho Metido allá Por León Guanajuato En México Y estaba Y mi charla Era como a las 9 o 10 En Ciudad de México Y para esto Pues era una fiesta Así Ya sabes De rancho En la noche Donde no se sabía A qué hora iba a acabar Pero era una fiesta Del trabajo Entonces uno tiene que estar También allí Para cumplir con todos ¿Verdad? Y mostrar compañerismo Y todo Pero entonces yo dije Amada presencia Yo soy Tú tomas el mando De toda esta Pachangón Este bailongo De todo lo que está sucediendo aquí Y lo que pintaba Para hacer Ya saben Una Este Trasnochada De aquellas épicas Y todo No les miento Espérate A las 10 de la noche Yo era el único Que quedaba despierto Todos Se me habían ido a dormir Temprano Yo fui el más defraudado De esa fiesta Pero llegué Justo a tiempo A dar la charla Que tenía La charla de metafísica Que si era más importante ¿Verdad? Entonces cumplí en todos lados Todo salió bien Pero porque tú Invocas a tu presencia Y tú dices Ah Presencia yo soy Te invoco en esta situación A veces me llevan A las tiendas A las plazas Y No es que me gusten Pero tampoco me disgustan Pero ya uno allí ¿Qué hace? Amada presencia yo soy Me pongo en tus manos Tú quieres que yo tenga algo de aquí Muéstrame que es Y salgo así con los bolsones Exacto Pues sí Pues sí Debe de haber una razón justa Por la que yo esté aquí Por de que yo haya aparecido En este mall de la nada ¿Verdad? Y la presencia yo soy te guía Es muy interesante ¿Verdad? Le pasó aquí a mi amiga Isabel Isabel Ella viene por primera vez ¿Verdad? Aunque no parezca ¿Verdad? Y entonces dijo Yo quiero eso ¿Qué es eso que está ahí? Yo lo quiero Y yo le dije Tú agarra Tú agarra lo que esté dispuesto Lo que veas ¿Por qué? Mío Porque hay cosas Ni sabe qué es ¿Verdad? Pero le gustó Ya te voy a explicar qué es Es la Cruz Es la Cruz de Malta Es muy tremenda Si me la pasas Acá hay otra ¿Verdad? Mira aquí hay otra Aquí hay otra La Cruz de Malta Es el patrón electrónico De la luz O sea que si nosotros Viéramos En radiografía Un holograma De la luz Un átomo De la luz Veríamos que está llena La luz de puras Cruces de Malta Aparte de que la Cruz Es un símbolo de más La Cruz positiva La energía Donde quiera que se pone Entonces la Cruz de Malta Es muy conveniente Tenerla bueno en todo sitio Pero sobre todo en puertas Para que todo el que entre Y pase por esa puerta Se transmute Si viene uno enojón Y todo eso Transmútate ya Ahí te aviento la Cruz ¿Verdad? Ahí te va la Cruz Ninja Es la nueva chancla De los metafísicos Y es justamente El patrón de la luz Entonces Ella no sabía nada Pero dijo Yo quiero eso ¿Por qué? Porque hay algo Dentro de nosotros Que sabe las cosas Y entonces Nos guía Para que nosotros Podamos conectar Y vivir Así en un mundo superior ¿Verdad? Entonces bueno Podemos hacer esta afirmación Del séptimo rayo Y podemos decretar Yo conscientemente Entro De oro Dentro del corazón Del fuego sagrado El verdadero centro De mi ser Yo soy La presencia de Dios Dentro del corazón Del fuego sagrado Y yo hablo Y comando Con autoridad Yo soy Investido Con el poder Del tres veces tres Transmucción Investido Con el poder De la transmutación Yo soy Investido Con el poder De la precipitación Yo soy Investido Con el poder De la levitación Por los siglos De los siglos Ad infinitum Esto lo da El maestro San Germán Los decretos Se vuelven poderosos Los decretos Ya en sí son poderosos Porque tú estás Expresando la luz Tú decretando Algo positivo Constructivo Le agregas Tu visualización Por ejemplo Tú quieres hacer Un negocio Tú visualizas Ya ese negocio Realizado No visualices Cómo estás arreglando Los tornillos O los detalles Tú visualizas Que eso ya está puesto Esa tienda Ya está puesta Esa familia Ya está Establecida Esa paz Ya está O ese lugar Ya está en paz Esa familia Ya está en paz Tú visualizas eso Y con tu decreto Lo vas cargando Todo eso En bien Y en paz Los decretos Son las armas Más poderosas Que se tienen Sobre la faz De la tierra Cuando han habido Situaciones De crisis Humanitarias O en distintas comunidades O incluso en el mundo Todos los metafísicos Nos ponemos a decretar No importa Donde andes Tú te pones Tú te pones con tus decretos A decretar seguridad Protección Paz Armonía Lo que sea necesario Y esos decretos Crean como una masa Crítica de energía Que toman los seres divinos Los maestros Los ángeles Y van A donde haya Esa crisis O esa situación Discordante Que sea necesaria Entonces Entonces el metafísico Ya trabaja En otro nivel De ayuda Que es el nivel Energético Mental Entonces todos los decretos Que hacemos de protección Por supuesto Bañan tu vida Llegan a ti Y a los tuyos Pero tú dejas Esos decretos También Para que Quien necesite Protección La tenga ¿Vamos? Entonces es muy importante Trabajar con eso Estos decretos Hay que sentirlos ¿Verdad? Hay que pensarlos Y hay que sacarlos También Como desde el corazón Como que Es la mejor forma De que nosotros Podemos decretar Sintiéndolo Si tú decretas Prosperidad ¿Cómo te debes de sentir? Próspero 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 Exactamente No te debes de esperar ¿Verdad? Debes de quedarte Un tiempito en paz Y decir ¿Cómo se siente El sentimiento De prosperidad? Como cuando Invité los tacos El otro día Gracias Padre Que soy próspero Gracias Padre Porque puedo pagar Gracias Padre Porque puedo dar Gracias Padre Que puedo viajar Te reconoces En momentos Donde la vida Por supuesto Ha sido próspera Contigo Y tú también Has manifestado Esa prosperidad Porque la prosperidad Es una manifestación Que tenemos que hacer Nosotros Somos prósperos Y en ese momento Se activa La prosperidad Más prosperidad Dentro de nosotros Hay gente Que se cree próspera Porque recibe mucho Pero la prosperidad Es cuando tú Generas O cuando tú das Allí es donde Estás En el lado correcto Porque por ley De causa y efecto Va a venir de vuelta Pero si tú Te concentras Solamente en lo que Viene de vuelta Dejas de estar Activando más Y más Y más Es como en un negocio Tú dejas de Comprar más Producto Vas a vender El que tienes Pero ¿Qué va a pasar? Vas a quedar sin No vas a tener Que dar más Y el negocio Va a quebrar Así sea un negocio De millones de dólares Las personas O los empresarios Tienen que estar Todo el tiempo Comprando más Pagándole a sus Empleados Viendo cómo expanden Que otros productos Venden El día que ellos Se detengan O que digan Ya no voy a resurtir Eso Se acaba ese negocio Es así de sencillo Entonces la prosperidad Es una causa La prosperidad Es una fuente Justamente ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa Con el decreto? ¿Por qué es necesario Decretar? Tú tienes tus sueños Tú tienes tu deseo De tu alma Y sientes ese deseo Digámoslo El decreto Nos dice el maestro Saint Germain Es una energía Que deja un registro Físico De algo que tú quieres Que se manifieste Físicamente Es el principio Para empezar La manifestación Constructiva Y positiva De tu mundo Entonces es necesario Decretar Es necesario Orar sin cesar Diría Pablo de Tarso Es necesario Pedir Para que se nos dé O sea Hay gente que dice No es que Es que Me ocurrió esto Pero yo nunca lo pedí Pero lo pensaste Y lo sentiste Por mucho tiempo Atragiste eso en tu vida Pero hay cosas Que de verdad Quieres que nunca Has decretado Que nunca has Afirmado en tu vida Y decretar Empieza a dejar Un registro Físico Como que la energía Se queda circulando En el plano físico Y empieza A manifestarse En la forma Dice acá El decreto Reviste O cubre Las ideas Verdades Y formas De pensamiento Y sentimiento Con la sustancia Del plano Tridimensional Físico Entonces es Importantísimo Para recibir Todo eso Muy importante Todas las mañanas Recibir átomos Del sol El sol Es nuestra fuente De vida Y de luz Entonces nosotros Pensando Y sintiendo En la luz solar Respiren Recibo ahora Tu magno esplendor Apréndetelo bien María Magno Dios en mí Asumo ahora Tu eterno amanecer Y te resplandeciente Recibiendo tu magno esplendor Y actividad Que se manifiestan Física y tangiblemente Vamos a decretarlo Magno Dios en mí Asumo ahora Tu eterno amanecer Recibiendo tu magno esplendor Y actividad Que se manifiestan Y expresan Física y tangiblemente En las mañanas Como a las 7 Que va levantando el sol Que todavía lo pueden ver Respiren los átomos solares Y vean Como se les guardan Aquí en el corazón Que es justamente El poder de la luz Ustedes van a estar Hipercargados de esa luz La luz Es la fuente De la prosperidad Del amor De la paz Y saben Donde se les guarda aquí Aquí tienen su reservorio En el plexo solar Allí es donde se guarda El suministro De la vida Muy bien Podemos decretar Si les parece bien Yo soy Un estudiante de la luz Y aplico la dinámica Actividad del yo soy Aquí y ahora Aquí y ahora Es en toda situación Que se te presente En tu familia Amada presencia Yo soy Toma la armonía De mi familia En tus manos En tu negocio Amada presencia Yo soy Dirige este negocio Con tu guía Haciéndolo Próspero Exitoso Para todos Gracias padre Y así te pones Este plano físico Ante cualquier situación Negativa No hay que aceptarla Ante cualquier miseria Hay que decirle No ¿Cómo es? No No pasarás No lo acepto Lo conjuro a desaparecer Y ahora si llevas la luz A esa situación Y dices Yo soy La prosperidad divina Hágase la luz Hágase la prosperidad divina Podemos hacer este decreto Justamente Y decir Yo rehúso A aceptar Semejante cosa Poderosa presencia Yo soy Tú eres Mi tesorería Y tú gobiernas Todos los canales En este universo Y en el mundo Exactamente Nunca conectarse Con la miseria Con la negatividad Con la carencia Nunca hablarla Porque no sabemos Si estamos haciendo Un decreto allí Y nos estamos echando Una maldición De prosperidad encima Entonces Nunca hablen mal De ustedes De su prosperidad De sus familias De su cuerpo De su salud Ni por convivir Como dice el dicho No mientan Por convivir Todo Si nosotros Lo empezamos Vamos a trabajar Con decretos Entonces se vuelve Controlar la energía De esa situación Pones todo bajo El control De la presencia Yo soy Eso es justamente La autoridad Del yo soy Ante las apariencias Inferiores a la perfección Podemos decir Yo invoco Los poderes De la presencia Yo soy Para que aniquilen Disuelvan Y consuman Las apariencias Efectos En esa situación Su causa Efecto Registro Y memoria Entonces la energía De la luz Va como que sacudiendo Esto trabaja atómicamente Sacude Los átomos Y así como Así es como sale La discordia O La oscuridad Digámoslo así Por medio de la La agitación De la luz Y a través de la luz Es donde trabajan Los ángeles Cuando nosotros Invocamos los ángeles Los ángeles Tienen su cuerpo De luz Entonces los ángeles Son los transmisores De la luz Son los transmisores De los decretos Entonces Tú aunque no estés Invocando ángeles Los ángeles Acuden con tus decretos Y al revés también Cuando una persona Llama ángeles Está Colocando decretos Digámoslo así Para cada una situación Esto crea Un almacén De energía física Para ser utilizada Por los seres divinos Y los maestros Es que toman esta energía Y disipan la discordia Los grupos escogen Ser el eslabón transformador Para hacer descender Las sutiles energías De las esferas superiores Entonces Hay que decirle a todo Lo negativo Tú no tienes poder Nosotros Esto está en el apocalipsis O en revelaciones Es el último momento De la ciudad de Dios O más bien Cuando en el ser humano Se construye la ciudad de Dios Eso Tiene una Una explicación Muy completa En metafísica Debe estar por ahí En los canales metafísicos Por si desean Tenerla completita Pero el asunto Es que nosotros Estamos construyendo Nuestra conciencia divina Yo les he puesto Este ejemplo Es como que nosotros Nos estamos mudando Estamos en una mudanza Del plano físico Al plano metafísico En el plano físico Está la aparente carencia En el plano metafísico Está la opulencia La provisión ilimitada La infinitud Entonces Lo que estamos haciendo Es una mudanza De nuestro Del mentalismo humano Al mentalismo divino Estás creando nuevos Edificios En tu ciudad divina Pero para eso Es necesario Como estamos Como en una mudanza Permanente Donde todavía Seguimos Viendo algunas cosas Algunas edificaciones Que tenemos todavía humanas Pero hay que derrumbarlas Y es lo que hacemos Cuando decimos No lo acepto Lo conjuro a desaparecer Se te presenta Una apariencia de salud No lo acepto Yo soy salud divina Yo construyo Mi salud divina Mi cuerpo es fuerte Flexible Expresa belleza Juventud Si hay alguna creencia Nunca crean En la En la Ancianeidad Porque Lo que tú crees Lo aceptas en tu vida Nunca crean En la vejez Todos esos conceptos Hay que decirles No lo acepto Lo conjuro a desaparecer Si Cuando veas A una persona Con apariencia de vejez Le vas a decir Yo transmuto A ese individuo Con apariencia de vejez En metafísica Ya Más bien En esta era Ya no se dice La palabra problemas Se dicen situaciones O apariencias Ya no se dice La palabra enfermedad Se dice apariencia de salud Apariencia de tal O apariencia de esto Porque todo lo que aparece Desaparece en algún momento Es aparente Vamos Entonces es necesario Ir construyendo Esta conciencia divina ¿Dudas hasta aquí? Muy bien Entonces Los decretos grupales Son muy importantes Como hemos visto Generan una masa crítica Estamos en la era Del maestro Saint Germain El maestro Saint Germain Es el que da Todo este conocimiento Del yo soy En un libro Que se llama El sagrado libro Del yo soy Que es donde vienen Todos estos decretos Justamente Aquí Si ustedes se pusieran A leer Un capítulo Cada noche Acabarían Al cabo de un año Porque Son Como trescientos Sesenta y tantos Capítulos pues Entonces Con su aplicación Y decreto Estarían haciendo Un gran trabajo Digámoslo así De esa construcción De la ciudad divina Del yo soy Dentro de ustedes Entonces Es un trabajo Que hay que llevar En algún momento De la vida Y dice el maestro Saint Germain Los decretos Que los estudiantes Del yo soy Están realizando Son el más Poderoso servicio Que cualquier ser humano Haya efectuado jamás Porque ellos Están actuando Directamente Sobre el mundo Emocional de la humanidad O sea que Si estamos decretando Salud Eso va Y empiezas Crear una masa De pensamientos Y sentimientos Que empiezan A contagiar a la gente A nuestro alrededor De salud De vida De curación De sanación Y eso es justo Algo Muy importante En estos tiempos Igual Prosperidad Diría El maestro Jesús Amense los unos A los otros Y esto es justamente La aplicación La aplicación de eso Es bendíganse Los unos A los otros Decrétense El bien Los unos A los otros Esa es la herramienta Más poderosa Que se tienen ahora Por eso los grupos Cuando decretan En conjunto Es como si tú Estuvieras bendiciendo A los otros Y los otros También a ti Sin ninguna Una intención Egoísta ¿Verdad? Ya les platiqué Aquí De unos 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 Que empezaron A hacer Tandas De decretos Aquí no lo conté Para que se enteren Del chisme Hay muchos estudiantes Muy creativos Y este Y yo los dejo ser ¿Verdad? Para que experimenten Ellos Y a ver qué pasa Entonces una Una estudiante Me dijo Es que andamos Haciendo tandas De decretos ¿Cómo así? Pues mira Un día Nos juntamos Y decretamos Por Yuri Y entonces Que le vaya bien A Yuri Que le prospere La Yuri Que este Que el amor Le manifieste A la Yuri Todo el grupo Y el día siguiente Le toca a la Mari Y entonces A la semana siguiente A la Silvana Y yo dije No, oye Pues está medio Está muy original Nunca había escuchado De eso De esas tandas ¿Verdad? ¿Mandé? Ah, dice Yo participo de una Dice Pero Exactamente Dije No, pues está bonito Así como sistema De bendiciones Pasó el tiempo Y yo volví a ver A esta persona Oye, ¿cómo les fue Con las tandas De decretos? Lo pésimo A todos nos fue muy mal Y yo me quedé Pues que hongo ¿Verdad? Pero luego Es que El asunto Se vuelve Que tú estás esperando El día de tu tanda Entonces ¿Cuál es el detalle Allí? Egoísmo Se genera Un egoísmo Porque tú haces A los otros Para que después Venga a ti Y así Y así No puede haber Un flujo Digámoslo así De energía Dinámica De bien De paz De amor Entre todos Pues Una rifa Si quieren Vamos a rifar Los decretos ¿A quién le vamos? Y entonces Había Cuando algo falta ¿Cómo se llama? Sí Pues había una actitud Donde una persona Yo hago Para que me den Exactamente Por un interés Personal Como la que dijo Y a vos le bendicen A tú a mí Sí Ustedes saben Que en metafísica Siempre se paga Con la derecha Y se da con la izquierda Bueno así Todo el mundo debería hacerlo Porque así corre La energía Con la mano derecha Das Porque la mano derecha Es la ejecutora La del poder Y es de arriba Hacia abajo Y la mano izquierda Recibe De abajo Hacia arriba Entonces cuando tú Das Le bendice Su prosperidad Al que le pagues Dios bendice Tu provisión Pero se la das Así con energía Con ganas Dios bendice Y te prospera Y te hace rico Y millonario Y gracias padre Y le dejas allí Y le dejas allí La bendición Aparte de la lana Pues Pues sí Bueno no me das Nada Le das la lana Y se la bendices Entonces Nada Tú das esa bendición Y das esa lana Feliz Dice Dios ama El dador alegrero Y cuando recibas Tú pones tu manita Así libremente Una vez Una estudiante Estaba así como A ver Bendiga Y me dio Me dio un dinero Y me dijo Dios bendice Tu prosperidad Ay que bonito decreto Y dice Ahora bendígame La mía Pues sí Verdad Se la bendije Y todo Pero el asunto Es este Pide Que uno De Libremente Sin esperar A ver Se le bendice O sea no es un pago No es un intercambio Porque lo que tú das así Libremente El espíritu Va al espíritu Son los llamados Tesoros en los cielos Pero la regla de la vida Dice Pide y se te dará Pide y se te dará Pero 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 Esto es muy importante A quien se le pide O De que Me entiendes O sea Eso es Que bueno que sale Porque es un error Que tenemos Estamos nosotros Decretando A nuestra propia vida Esto no tiene que ver Con personalidades Nosotros A nuestra propia vida Dice el maestro Jesús Lo que ores en secreto Que se te sea Dado en público O sea Tú no puedes Pedirle a una personal Porque ese es el error Tú le pides a una persona Y con eso le dejas De pedir a Dios Le dejas de decretar a Dios Las personas son medios ¿Verdad? Para esa provisión Entonces No la tanda No hagan tandas Prueben la rifa Prueben la rifa Y le platican Cómo les va Sí Sí Mande 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 Di algo Yo te voy a hablar Del sistema metafísico Para que me entiendas Qué pasa en metafísico Y a ver si con eso Entiendes qué es lo que pasa En todos los otros sistemas Metafísica No se pide nada Por eso se decreta Porque tú sabes que tú tienes A Dios Y el contacto con Dios Las luces de cómo vivir protegido Cómo vivir en esa luz azul Y es completamente metafísica Y el gran asunto De estos maestros Ángeles Seres divinos Es que su servicio Es incondicional Qué quiere decir con esto Nunca te piden nada A cambio Entonces El arcángel Miguel Te da sus unidades De protección Tú te proteges Creces Tu conciencia De protección Y luego le devuelves Las unidades Que él te prestó Pero Qué ocurre Que De pronto Hay personas Que creen O que se les dice O que tienen que llevarle Algo a cambio A algo Que le piden Entonces Número uno Si tú le pides A alguien O a algo Tú no crees Que Dios Está dentro de ti Porque tú estás pidiendo Fuera de ti ¿Vamos? Y si tú crees Que tienes que hacer Algo Para caerle bien A ese cero Para ponerte Eso ya no es incondicional Entonces Estamos hablando Ya de otros temas Que no son De orden metafísico De hecho Se vuelven muy discordantes Porque son Tú lo has dicho No va a pasar por mi boca Esa palabra Pero el asunto es así ¿Me entienden? Entonces ahí está ¿Verdad? El ser humano No ve el resultado final De los decretos A veces Qué interesante esto Nosotros con los decretos A veces Sobre todo con los decretos De llama violeta Son las cosas Que no ocurrieron O sea La llama violeta Transmuta y consume Y disuelve Todo el mal karma Y el mal karma Se expresa Con situaciones Muy discordantes Con situaciones De salud Económicas De protección Exactamente Entonces La llama violeta Es Muchas de las veces La que menos se ve Porque es Lo que no te ocurrió Es como Un buen gobierno ¿Saben cuándo Hay un buen gobierno? Cuando no se nota Cuando no te das cuenta Que hay un gobierno Un gobernante Ahí es cuando se tiene Un buen gobierno Porque el servicio Funciona bien Tienes agua Techo Funcionan las cosas Pues Cuando no funciona Un gobierno Es cuando te empiezas A dar cuenta Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Igual como en un partido De fútbol O en los deportes Cuando hay un buen árbitro No se nota Hay un mal árbitro Y ves Ay, qué mala decisión ¿Por qué hizo esto? Y empiezan a entorpecer El flujo natural Del juego Entonces Así pues Con Los decretos Cuando todo va en armonía Cuando empieza a fluir la cosa Cuando empieza a funcionar Es que allí Hay Mano blanca En tu vida Es cuando los ángeles Están Poniéndose delante de ti Es cuando te están abriendo Caminos Cuando te están protegiendo De situaciones Que no tienen que ver contigo Entonces Es Justamente Para que nosotros Confiemos En ese bien De tan tranquila Que va la cosa Entonces Es justo De Tomar confianza En esto ¿Verdad? A través de los decretos La luz controla Incluso a individuos Llenos de discordia Y hará que actúen De forma honorable Justa y correcta Y cuidado si se resisten ¿Verdad? Porque la luz Dice Las escrituras Hágase la luz Y la luz se hizo Así sea la persona Más discordante Este En Estados Unidos Es muy evidente Antes De que Tomen mandato Les ponen una biblia ¿Y qué tiene que hacer El gobernante? ¿Cómo? Jurar Sobre la biblia Y la biblia dice Hágase la luz En ese momento Ya se jodieron Los que Los que ponen su mano allí Y van a hacer Alguna negatividad Ya se jodieron Se les Se les Se les Se les ceba el palo En la corte también La corte Cuando ya se va A un juicio más grave La corte También se lo hacen Jurar sobre la biblia Exactamente ¿Por qué? Porque la luz No va a permitir Que ocurra algo Discordante allí Hemos hablado ¿Verdad? De los padres Fundadores de Estados Unidos Que es una nación Es la nación Más espiritual De todo el mundo Porque está Fundamentada En el espíritu En Dios Lo hemos hablado ¿Verdad? ¿Qué dicen Los dólares? En Dios Eso ¿Qué quiere decir? Que si El dinero Que es lo más Material 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 Y el dólar La moneda Más poderosa Del mundo Está consagrándose A sí misma A Dios Para quitarle A cualquier ser humano Que haya Que crea Que el dinero Es Dios El dinero mismo Dice Yo me consagro A Dios Y el dinero Le sirve a Dios O sea Es un decreto Que está haciendo El dólar En sí mismo Consagrándose A Dios Eran Unas mentes Maestras Eran maestros Ascendidos Ahora Los que Fundaron Todo el sistema Por el que se lleva Todo esto acá Pero es justamente ¿Verdad? En los decretos Uno tiene que celebrar Y pasársela bien Decretando Y uno tiene que celebrar Como niño Cuando vea Que se te cumplen Tus decretos Tienes que Irte a comer Un helado Irte a comer Unos tacos Al realizar Los poderosos Decretos Se descarga Energía Que se le da A la autoridad Y el poder Maestro Para prestar Servicio En la tierra Y podemos Decretar Esto ¿Verdad? Que es decretar Cargarnos De la victoria Del yo soy Y podemos decir Yo soy Cargando mi mente Cuerpo Hogar Mundo Y actividad Con el poderoso Amor Con la perfección Y la actividad Inteligente En mi magna presencia Yo soy Gracias Padre ¿Verdad? Podemos seguir decretando El mando poder Del amor divino Y la justicia Están ahora Operando Todopoderosamente En las mentes Y actividad externa De todos Y cada uno De los hijos De Dios En esta ciudad Este país Este continente Y el mundo Este continente Que nuevamente Alcanzará El magno Poder espiritual Que una vez Tuvo Gracias Padre Los decretos Requieren Dicción clara Sentimiento Y convicción Y visualización De la imagen Que se quiere manifestar Decreten Muy clarito ¿Verdad? Que se escuche Muy bien Lo que se decreta El sentimiento Es la seguridad ¿Verdad? Si estamos decretando Prosperidad Sintiéndote Date tiempito ¿Verdad? Para sentirte próspero Salud Date tiempito Siéntate Para sentirte saludable Y hacer esos decretos Y luego la imagen Visualizándote Ya con ese logro Manifestando En tu vida O puedes tomar La lámina De la presencia Y entonces Allí es como ocurre Todos estos decretos Funcionan como reloj ¿Verdad? Son precisos Entre más preciso Tú decretes Ese decreto Viene Con mayor seguridad De ese modo Para finalizar Podemos hacer Estos decretos Si les parece bien Y decir Yo soy La única presencia Actuando en esta situación Yo soy La actividad Inteligente En mi mente Yo soy Mi protección Y la de mi prosperidad Yo soy La inteligencia Y la presencia Actuando en todos lados Yo soy La opulencia Visible Que yo deseo Yo soy La presencia Produciendo abundancia En todos los lugares Donde elija Usarlo Gracias Que así es ¿Verdad? Y bueno Uno se debe De quedar Con fe Tranquilo Después de hacer Tus decretos Vete a comer Un helado Vete a comer tacos Vete a disfrutar Ya Hiciste lo que tenías Que hacer Y déjaselo Al espíritu Eso es de verdad Creer en el espíritu Soltar todo esto ¿Verdad? Y con seguridad Podemos decretar En el nombre De mi amada Presencia Yo soy Cargando con energía Dinámica Toda mi agilidad Mental y emocional Con amor Opulencia Y victoria Perfecta Gracias Padre ¿Dudas? Si las hay De lo que hemos platicado El día de hoy Perfecto ¿Qué pasa? Si todavía siento Un poquito de rencor Sí, muy bueno Muy buena pregunta Es la primera vez Que hago decretos Exacto Vas a hacer una campaña Si te parece bien Que se llama Adopta un odioso ¿Vas a adoptar? Ah, muy bien Comienza con uno ¿Verdad? Entonces El top one Ya, listo De tu lista Todas las mañanas Durante el próximo mes Hasta que nos volvamos a ver Tú lo vas a adoptar Y en las mañanas Y le vas a decretar Te doy mi amor Y mi perdón ¿Cómo es? Te doy mi amor Y mi perdón Para bendecirte Y prosperar Para bendecirte Y prosperar Te suelto Y te dejo libre Te suelto Y te dejo libre No me debes nada No me debes nada Te suelto Y te libero Te suelto Y te libero Todo está saldado Todo está saldado Es que así comienza uno Uno comienza Te doy mi amor Y mi perdón Aunque lo hagas así Con los dientes Así con los dientes Así aunque sean duros Te doy mi amor Y mi perdón Hijo de tu madre Para bendecirte Y prosperar Te suelto Y te dejo libre Te dejo libre Por ahorita No, coque por ahorita Por así Todos los días Lo vas a decretar Ahí vienen los libros Pero de todas maneras Ahí te lo guardamos ¿Vale? Yo tengo una pregunta Sí Ahí está José Mira Lo que sucede es Que como tú estás centrada En lo que él te debe Tú no estás viendo Lo que estás dejando ahí Sí, sí se nota Por eso Uno de los cambios que hice Fue precisamente Porque estoy recibiendo Nuevas cosas a mi vida Como recién nacido Muchas cosas a mi vida Que digo yo Esto vale más Que aquí el problema Por eso también el cambio Lo que pasa es que Déjalo a un lado O sea Olvídalo Como dice él Suéltalo y déjalo libre Déjalo ir Eso no es tuyo Eso no es tuyo Ánimo Te lo explico Te lo explico por mí Dile tu red Te lo explico por mí Sí Porque yo he dejado Mira yo he dejado De pensar En la gente Que me debe Y lo que voy pensando Es en la gente Que voy adquiriendo Conciente y apoyando Ok Muy bien Sí Y el decreto es muy Muy sencillo Te doy mi amor Y mi perdón O sea Te amo Y ahí muere Para bendecirte Y prosperarte O sea Que te vaya muy bien Y que prosperes Tanto que ya no nos tengamos Que ver más En esta o en otras vidas Porque si uno Lo sigue encaramando Te lo encuentras A la siguiente Y a la siguiente Y la siguiente Y no sabes cuántas veces Y al final Te suelto Y te dejo libre Ya Si yo soy el que te está jalando Para que todavía Este Deje esa energía conmigo Ya Yo lo suelto Y entonces Ahí va verdad El tratamiento Y es Si hay que hacerlo Al principio Con dientes Así Y no es fácil admitirlo Pero si quiero sacarlo Exacto Por eso pregunté Ahí está No como para que se rían De mi Y me dieron Que otra tanda Y que rollo Te puedo dar otra Una anécdota Que ahorita acaba de pasar A muchachos que Hace Como unos 10 15 años Y se murió No Mientras tú no te pongas seria Y no Tomes rigidez No va a funcionar Todo lo que tú quieras hacer Si Cuando me tomo seria Venía muy chico Este chavo Este chavo Es un real estate Ajá En el Te voy a hablar Como unos 15 años Yo le presté un dinero Pero como Todo lo que pasó Yo le dije Olvídalo Y un día Me llamó Hace años Me llamó Y me dijo No sé cuándo Te voy a pagar Pero te voy a pagar Pero que viene a pasar Mis hijos Querían comprar una propiedad Que estaba En problema De la propiedad Que viene a pasar Me comunico Con el chavo Y él Sass Le dijo Sabes qué El negocio está hecho Ahí está Ahí le compró La propiedad Y ellos se ahorraron Como unos 80 mil dólares Ponle que si yo Me hubiera quedado Con esto Que no era niño Entonces Ahí le dije A mi hijo ¿Saben por eso? Uno del que le debe Como dijo Cantinflas Preocúpate Cuando no me debas Muy bueno Pues con eso Cantinflas Cantinflas Yo creo que ya me perdí En el rayo morado Yo tengo una pregunta Sí Sí Porque apenas Me estoy gritando En el morado Me perdí Con Cantinflas Que este Decía Estoy en mi nivel Bien terrenal Entonces Apenas estoy llegando Al rayito Y luego me llevan Con cantinflas En la corte Mencionaste Cuando se jura Sobre la Biblia Y que yo soy la luz Pero yo he visto Gente mentir Y jurar Sobre la Biblia Donald Trump Y no nomás Los presidentes O sea A mi me ha tocado Estar En casos Que dices Tú Oye ¿Cuál rayo divino? O sea En verdad ¿Qué dices tú qué? Entonces Ok Algún karma Que yo tenía que pagar Chalala Ok Me hago consciente El karma Se termina Cuando me hago consciente Tampoco me voy a estar Torturando toda mi vida Pero entonces ¿Por qué asegurar Que cuando se ve El rayo Y que la luz Cuando he visto Que no es cierto? Una Esta es la primera Segunda Este Cuando los decretos Entonces Si mi Yo soy Mi gran Yo soy Yo tengo Mi propia Y única forma De comunicarme Si yo No lo repito Exacto Porque siento Que ya estaría Como loro Repitiendo Y no sería Yo Puede haber Una equivocación En cómo hago El decreto Puede ser El decreto A la Isabel No a la francesa O sea ¿Cómo es eso? Tiene que ser así Como Tal palabra Tal letra Exacto Para que sea Efecto O Puede haber Una pequeña Discrepancia Porque es Mi espíritu Comunicándose Mira Con los decretos El yo soy Mientras tu imagen Y objetivo sea Constructivo Positivo Y bien Tu yo soy Guía a ese decreto Entonces Conviene mucho Seguir los machotes Cómo está Tal cual la letra Porque se te va grabando ¿Verdad? Que la Mari Gil Nos quiso decir Un machote Y traía todo al revés ¿Verdad? Pero bueno Pero como dijo Cantinflas ¿Verdad? Como dijo una cosa Yo le digo otra ¿Verdad? Es una guía Pero no es Es una guía Para que tú También Puedas hacer tus Decretos De punto y coma Y por eso conviene Sí anotar Lo que tú quieres Manifestar Con punto y coma Y luego El asunto de la luz Nosotros no alcanzamos A ver La magnitud De las cosas Que ocurren Porque somos humanos Y tu vista llega Hasta la pared No vemos más allá De este terreno Y de este territorio Y de lo que la vida Nos deja ver Y uno no puede Asegurar Que una persona No recibe su merecido Porque no lo vea Yo no quiero ver Cuando una persona Recibe su merecido Perdónenme Porque eso sería Dentro de mi Querer venganza Porque hay gente Que dice Yo te perdono Pero el karma Se va a hacer cargo De ti Entonces Que compasión Y que chihuahuas Con todo respeto Que vienes de chihuahua De puro chihuahua Pero que compasión Si uno quiere Que el karma Se encargue De ese otro ser Tú quieres venganza De otro modo Con otras palabras Entonces La realidad Es que uno No sabe Ni quiere saber Lo que a esas personas Hacen Cuando incurren En esas faltas Porque son Cosas muy Aberrantes Lo que está detrás Entonces En pocas palabras Esa persona Que ahí jura Que está diciendo La verdad Y que no la dice Y que sale Con su estafa Whatever Este Quizás en ese momento Yo Como con la compañera No O sea En apariencia Se salió con la suya En apariencia Pero en realidad No Porque Le llega De una forma Lo que yo tengo que cuidar Es que mi sentimiento Este transmutado Exactamente Ahí está la clave Que uno note Que uno aproveche Esos momentos Para dentro de sí Revisarse Y decir Quiero que a esta persona Le vaya mal Y si todavía Tenemos resalgo de eso Nosotros tenemos Dañado nuestro corazón Verificarnos Todos los días De que nuestro corazón Este limpio Que no cargue Una negatividad Por una Afrenta Una deuda Una discordia Y ese es Donde está el verdadero Terreno metafísico Diría Jesús ¿Verdad? ¿Cuántas veces Hay que poner la otra mejilla? Que es Donde hay odio Poner amor Perdón Liberación Le decían ¿Pero cuántas veces? Pues 70 veces 70 veces 70 veces 7 O sea Un Chingo Chingo madral Tiene que decir El honda De la persona No, no, no No, ya Pues ya Tuficiente Si Cuando tú piensas En alguien Automáticamente Te pones en contacto Con esa persona En 3 segundos Entonces Ya El metafísico Hace el trabajo Todo a distancia Tú no tienes que Tú no tienes que hacer Ya ninguna llamada De te perdono Ah, estuve pensando en ti Estos últimos días Y te quería decir Que si me perdí No No, nada Perdónalo mentalmente Liberalo mentalmente Suéltalo mentalmente Y haces el gran trabajo Que corresponde Si sigues Más Más Con las charlas En algún momento Te va a tocar La llama violeta Y las charlas De llama violeta Son justamente Para transmutar Todo El pasado Los errores La discordia La negatividad Es lo que Lo que nos toca a todos Porque por eso Seguimos encarnados Y viviendo acá Porque nos Necesitamos La transmutación Sobre todas las cosas Eso es lo que Lo que más ocupamos Acá en esta vida ¿Vale? Pues para cerrar Esta actividad Si les parece bien Vamos a hacer La práctica De la donación Estas actividades No se cobran Se dan libremente No se cobran No se cobran No se cobran